Tenemos entrevistas, gracias Dani. Vamos a comenzar con una frase que está relativa al tema que vamos a estar abordando hace en instantes nada más. José Martínez nos decía, los derechos se toman, no se piden. Y precisamente hoy vamos a hablar sobre el concurso de protección del derecho de autor con la doctora Silvia Frías, que es directora de Derecho de Autor y Derechos Conexos. ¿Por qué se está realizando ya la segunda convocatoria al concurso Mi Creación, Mi Derecho? Bienvenida, doctor. Muchísimas gracias, buenos días, buenos días a la teleaudiencia. Agradecer el espacio que nos brindan para nosotros poder informar sobre las actividades que viene realizando el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual. En la primera versión, doctora, se presentaron también categorías como Cuento Corto y Reportaje. ¿En esta versión se van a mantener estas categorías? Sí, exactamente. Por el éxito que hemos logrado durante la primera versión, hemos decidido reiterar nuevamente el concurso bajo las dos categorías. La categoría de Cuento Corto y la categoría de Reportaje Audiovisual. Este concurso tiene como principal objetivo el de incentivar el respeto y la valoración, además de educar a la gente y nuestra sociedad sobre el tema de propiedad intelectual. Vivimos en una sociedad en la que realmente se respete la creación de otros bolivianos cuando vemos que la piratería en cuanto a libros, a videos, a DVDs, está a cada esquina, a cada paso. O la libre utilización incluso de la colección literaria que se pasa en flash memory de uno a otro y prácticamente no hay algún control real hasta el momento creo en nuestro país. Justamente, esa es una de las preocupaciones que tiene nuestra institución y estamos trabajando en políticas para poder lidiar con estos ilícitos. El ilícito de la vulneración al derecho de autor a la propiedad intelectual es tan antigua como el reconocimiento a este derecho. Y no es un problema que está centralizado en determinados lugares. Es un problema universal. Sin embargo, debemos reconocer que este problema está institucionalizado en algunos estados, países como en el nuestro. Es por eso que nosotros estamos abocados a realizar este tipo de actividades. En primer lugar, para poder informar, concientizar y sensibilizar a nuestra sociedad sobre el respeto que se merece todo creador sobre las obras. Entonces, obviamente, es su creación. ¿Qué pasa con situaciones como, por ejemplo, lo que pasó con la canción de los Carcas? Lo vamos a poner como un ejemplo. Que se la usó cambiándole a la música, pero se usó básicamente la misma canción en otro país. ¿Existe una ley que en este momento, algún acápice, que pueda proteger la creación de los bolivianos a nivel internacional? Al respecto, debo señalar que las obras nacen protegidas independientemente del registro. El registro que otorga la Oficina Nacional competente le da al usuario una mayor seguridad jurídica porque tiene una declaratoria de autoría. En el caso puntual al que haces mención, es un tema ya bastante antiguo, han tenido que recurrir al estado donde estaba siendo vulnerado. O sea, las acciones que toma todo autor, artista, que sea vulnerado en sus derechos de autor, puede hacerlo personalmente a través de los medios que se requieren para este fin o a través de un representante legal. O de un representante legal que en este caso de los autores, compositores, es la sociedad de gestión colectiva que lo representa. ¿No? Entonces, esa es la manera de hacer respetar. Entonces, al decir nosotros que las obras nacen protegidas, estamos refiriendo a una protección universal. Simplemente tienes que activar los mecanismos necesarios para hacer respetar en el lugar donde esté siendo vulnerado tu derecho. ¿Es complicado un proceso en el que estés pretendiendo defender tu derecho como autor de una obra que está siendo plagiada? ¿Es costoso? ¿Es un proceso largo? Bueno, en el tema de derecho de autor y derechos conexos, la dirección de derecho de autor del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, tiene la facultad de poder instaurar un proceso en vía administrativa, donde nosotros tratamos de resolver la controversia suscitada. Es decir, si tú te ves afectada en tus derechos, puedes venir a la oficina y nosotros notificamos al posible infractor para llegar a un tipo de aveniencia que resuelva la controversia. En caso de no lograr resolver el problema en esta instancia, todavía tenemos el arbitraje. Y si no llegamos a ningún acuerdo, el que se ve afectado puede acudir a la vía ordinaria, ya en un proceso penal, donde todo lo actuado en vía administrativa te sirve como un indicio para poder apelar a tus derechos en la vía ordinaria. Bien. Doctora, reiteramos la convocatoria que se tiene para este segundo concurso, Mi Creación, Mi Derecho, Mi Propiedad, donde deben acercarse a las personas. Hemos hablado que las categorías son el cuento corto y reportaje. Muchísimas gracias. Nuevamente hago la invitación a toda nuestra comunidad universitaria, donde está dirigido el presente concurso, para que puedan participar en la segunda versión del concurso Mi Creación, Mi Derecho, Mi Propiedad. Estamos en dos categorías, cuento corto y reportaje audiovisual. Existen premios muy interesantes, tenemos 500 dólares para el primer lugar, tablets, celulares, para que se sientan motivados a crear. El tema necesariamente debe estar relacionado al derecho de autor y los derechos conexos. Los esperamos. Ustedes pueden tener la mayor información en nuestra página web, cenapi.gov.bo, y pueden recabar la información que requieran o apersonarse por nuestras oficinas en la calle Potosí y Colón. Gracias, doctora Frías, por habernos acompañado. La invitación está hecha. Entonces, nos vamos. Una pausa y ya volvemos.